bueno les voy a enseñar como se paso a paso como se sublima una taza de 11 onzas lo primero que deben hacer es crear este formato en photoshop cuáles son las medidas yo lo que utilizo para la taza completa es 21 de ancho y de altura 9.5 normalmente las 11 onzas son de altura de 9.5 ya 300 en resolución y a la hora de imprimir 6 mk ya hay personas que como la plancha la resistencia que ellos usan no es uniforme el calor no llega a unas ciertas áreas y por eso hay personas que no les sirven porque yo no compre la primera y no me servía y yo por eso le hacia luego de 8.5 ahora cambie de resistencia y ahora hago de taza completa ya les voy a demostrar como te quedaría con 8.5 esto es una taza completa de extremo a extremo asi es como me va a quedar ahorita y esta ya es de 8.5 estas que las personas normalmente las usan porque no se quieren arriesgar a hacerlas de taza completa y siempre le dejan un margen arriba y abajo un espacio en blanco y esto siempre te va a salir bien asi que ya es cuestión de ustedes yo lo que voy a hacer es la de aqui de extremo a extremo ya esta es la de 9.5 ya de aqui solo les toca a ustedes ya les toca hacer el diseño una de estas una de estas se alcanza para un maximo de de 12 fotos en una taza colocas las guias y puedes añadir hasta 12 fotos ya ya cuando ya termine de hacer ya todo el diseño yo ya aqui ya lo tengo hecho que es lo que vamos a hacer es ya para para imprimirlo son recuerda que necesitas tintas especiales y papel especial para sublimar no son tintas ni papeles normales de sublimar si en de las normales tienen que ser especiales de sublimar ya para imprimirlo yo lo que hago es papel internacional A4 ya en una hoja de A4 que se ven para dos uno aqui y otro aca ya en la hora de sublimar lo que se hace es que es que siempre tienes que colocarlo en modo espejo como se pone modo espejo en construccion le das a control T le das click derecho le das a voltear horizontal y ya esta modo espejo ya aqui lo roto y ya esta y aqui ya lo mandamos a imprimir este esta el color relativo a que yo lo pongo ya un ajuste de impresion papel aqui pongan la maxima calidad siempre y eso es todo bueno ahi voy a seleccionar mi impresora ya y lo mandan a imprimir y eso es todo bueno una vez ya ya impreso yo ya lo recorte un consejo es que siempre dejen bordes aqui y aqui porque 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 a la hora de poner la cinta térmica si tu no le dejas los bordes y le pones ahi la cinta térmica no te impide que te pase toda la el menos calor posible asi que no te va a sublimar bien yo por ahi tengo tazas que me han salido mal por ponerle una cinta aca se ve a la hora de sublimar que la parte donde estaba la cinta no llegaba el calor bien y por eso es aconsejable poner un poco de espacio lo recortas bueno ya y aqui tenemos tipos de tazas son de 11 onzas esta es la normal ya pero yo no voy a usar esta casi todas las tazas se pueden hacer con la misma temperatura y el mismo número de tiempo esta es una mágica que tu le echas agua caliente y te sale la imagen escondida ya tambien se hace del mismo mismo tiempo mira misma temperatura que la que la blanca normal esta es una blanca con fondo de colores hay muchísimas tazas diferentes yo ahorita la que voy a hacer es esta con agarre corazón pero es lo mismo el material es el mismo que el de aqui por eso se usa el mismo tiempo y la misma temperatura ya el siguiente es la cinta térmica el papel y la tinta es especial para sublimar y ahora la cinta térmica solo se usa esta no puedes usar otro tipo de cinta porque si usas una cinta normal se derrite a la hora de calentar ya otra cosa es muy importante es que tipo de maquina tienes si como la calienta si es a centígrados o a Fahrenheit yo tengo una maquina 8 en 1 que que normalmente las de 8 en 1 te viene con un sistema Fahrenheit así que las de Fahrenheit yo el mismo ya mismo pongo el tiempo y la temperatura ahorita lo que voy a hacer es ponerla en la taza con la cinta térmica ya mismo bueno ya ya le puse el papel si ven al fondo hay unas cajitas que yo mismo las fabrico las que a mi me vendían eran unas cajitas cafés yo las compraba pero me sale más rentable hacerlas por mi mismo como pueden ver hago en blanco es protectora si es gruesa también las hago de colores hay de todos los colores color rojo no esta es más decorativa ya que es un poco más frágil y tengo negro también puedo hacer de diferentes colores de todos los colores posibles también acá bueno vamos a colocarla en la máquina esta es una máquina 8 en 1 ya la vamos a encender ya ya cual es el tiempo y la temperatura la estamos mueve con una temperatura de 380 grados Fahrenheit luego acá arriba también y por último 170 en tiempo bueno y eso es todo ahí solo esperamos hasta que se se va la temperatura y colocamos la taza se apaga sacamos la taza yo tengo unas pinzas para no quemarme y ese es el resultado final de cómo cómo está quedando enfocar me está enfocando bueno y así es como queda yo lo voy a por ejemplo si ustedes tienen un pedido y necesitan apuro métanlo en agua ahí se les enfría más rápido y ahí ya las pueden guardar en las cajas y ya las pueden entregar ya yo yo ahorita o mañana lo voy a ver si lo mojo ustedes lo van a ver en el día y de ahí yo ya lo voy a entregar a dejar a su pedido gracias por ver el vídeo